Dale a PC Mostrale tu arma de seducción Aún no te conozco Pero ya sé que te quiero Te quiero Julieta Podrías darme un abrazo por una semanita acá Te verías con tu video No sé, te digo agárralo Agárralo tranquila, agárralo a hacer las compras Comprame 3 kilos de huevo negro y 5 kilos de boñato Vamos a hacer la comida típica montevideana del barrio Palermo Sabés de qué se trata? Yo limo el boñato y vos limás los huevos Es alucidante Julieta, te quiero Te dirías que te quiero La canción, la canción La canción La canción La canción Julieta 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 Contigo me quiero casar Mira como sufro Tú debes amarme No debes martirizarme Ay no, 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 no Mira como sufro Tú debes amarme No debes martirizarme Ay no, 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 no Te quiero culi No escuches a tu hermana, no la escuches Yo te quiero No 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 No